Amor platónico de una película Vin Diesel No, de calle yo no tengo ningún amor platónico o sea, si se ven bien físicamente pero no por eso es que me encanta tal persona Bueno, en realidad no tengo amor platónico no no, la verdad no no tengo ninguno Amor platónico Ah, sí, 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 sí mi amor platónico estaba bien peladita era Kevin Kevin Richardson de los Badstreet Boys La verdad que mi amor platónico no es que tenga, verdad, no estoy súper enamorada de mi novio así que en realidad no tengo amor platónico aquí ¡Ay, por favor!